El pasado 22 y 23 de julio, durante el primer encuentro de comunicaciones anticontrabando en Medellín, Antioquia, la Federación Nacional de Departamentos reafirmó la importancia de la lucha hacia el contrabando como medio para garantizar el ingreso de rentas a los departamentos y proteger iniciativas de inversión social en las regiones. Este espacio se enfocó en el fortalecimiento y la articulación de las capacidades comunicativas entre grupos operativos y equipos de prensa de los departamentos. En esta primera edición se contó con la participación de 30 departamentos y el Distrito Capital. Aquí las gobernaciones fueron representadas por más de 50 líderes de comunicaciones quienes compartieron sus expectativas y compromisos para reforzar los programas de anticontrabando en su región. Bueno, las expectativas son muchísimas ya que venimos de un periodo desgraciadamente de pandemia y en nuestra región, en nuestro departamento, este fenómeno fue casi un cultivo del contrabando ya que tenemos tres fronteras. Tener este tipo de espacios lo que hace es esa convergencia de conocimiento que nos ayuda precisamente para llegar puntualmente a lo que queremos sin evitando errores. Entonces potenciándonos de la mejor manera, aprendiendo herramientas nuevas y aprendiendo de las experiencias de los demás. Me parece enriquecedor el evento, sabiendo que hay una retroalimentación entre los comunicadores la cual nos puede servir para aplicarlo en cada uno de nuestros departamentos al cual pertenecemos. Lo que hemos visto en cada uno de los expositores que se van a tener en este evento es que son personas con mucha experiencia, que tienen conocimiento y que de alguna manera están en la vanguardia de dar a conocer todas esas herramientas que están en el mundo virtual y que nosotros necesitamos ir adaptando a nuestros departamentos y a nuestros programas. Las expectativas, poder llevar los aprendizajes al departamento del Cauca para fortalecer la lucha anticontrabando desde las comunicaciones. Durante la primera jornada los asistentes conocieron de primera mano el programa anticontrabando, liderado por Michelle Figueroa Pachón, subdirectora de Acuerdos y Convenios de la FND. La Federación Nacional de Departamentos el día de hoy se quiere acercar a sus multiplicadores del mensaje para contarles lo que estamos haciendo, lo que hacemos con el programa. El anticontrabando es una apuesta porque es desde donde los territorios recogen sus recursos para invertir en la salud, en la educación y en el deporte. Con el objetivo de capacitar a los representantes departamentales en manejo de crisis, expresión verbal y corporal, redes sociales y campañas publicitarias, se desarrollaron talleres teórico-prácticos a cargo de destacados expertos en comunicación, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias a través de diferentes actividades. La Casa Digital del Tiempo fue adquirida hace unos 10 años por el doctor Luis Carlos Armiento Angulo, que es el propietario del Grupo Avaldo. Las redes sociales son una, es un desafío a la creatividad. Cómo desde las entidades públicas somos capaces de generar contenidos interesantes, sorprendentes. Cuando ustedes van a una rueda de prensa, cuando llegan con ese líder, tienen todos los comunicados listos, todo preparado, todo listo, pero lo único que ustedes no preparan, ni el líder prepara, adivinen qué es. Es lo único que nunca prepara. El cierre del encuentro se destacó por la presentación de los casos de éxito de la empresa de licores de Cundinamarca, la gobernación del Departamento de Caldas y la Policía Fiscal y Aduanera, los cuales se enfocaron en mostrar el fenómeno del contrabando, cuáles son sus efectos negativos para el orden económico y el desarrollo del país y cómo lo han enfrentado desde las diferentes entidades. Desde 2015 a 2019, la pérdida fiscal, y desde 2012 en 2019 es lo que ha crecido el 45%, es decir, va a ir aumentando cada vez más el porcentaje de ilegalidad. La comunicación ha hecho que se modifiquen las percepciones y en este momento, pues eso es una gran complejidad. La FND, en cabeza de su director ejecutivo, agradeció a los asistentes y a los panelistas y resaltó la importancia de fortalecer las comunicaciones con el fin de dar legitimidad e institucionalidad a las acciones que adelanta cada departamento a través de sus gobernaciones. El primer encuentro de comunicaciones anticontrabando finalizó con un balance positivo por parte de los asistentes y la consolidación de herramientas de comunicación. para amplificar la labor operativa del programa. El fortalecimiento de la comunidad de la Federación Nacional de Departamentos, el fortalecimiento del programa anticontrabando y los medios y herramientas disponibles para que difundamos el mensaje de lo legal, de la cultura de la legalidad y sobre todo del fortalecimiento de las rentas de los departamentos. La idea es que ahora nuestros departamentos puedan y pues nuestros colaboradores de comunicaciones tanto de las gobernaciones como del programa anticontrabando puedan implementar las estrategias y herramientas aprendidas en los diferentes eventos que tienen y en la difusión de los mensajes de cara a la ciudadanía. La idea es que ahora puedan desplegar sus estrategias de comunicaciones, sus campañas de legalidad, sobre todo en sus ferias y eventos importantes. Hacemos un especial énfasis en la importancia de estar articulados y unidos para que los gobernadores sean los principales voceros del programa anticontrabando e invitamos al fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Si va a comprar, que sea legal. Todos contra el contrabando.